Nos enseñaban que debíamos ser princesas, pero nosotras decidimos lo que queremos ser. Nos mostraban como indefensas, pero si solas somos fuertes, juntas somos invencibles. Nos dijeron que las niñas usan rosado, pero no hay un solo color que nos defina. Decían que el maquillaje es solo para mujeres, pero en realidad es solo para personas. Nos pedían ser perfectas, pero le dimos color y elegimos ser nosotras. Nos ordenaban no levantar la voz, pero además alzamos los puños y la mirada. Y cuando pensaban que esto duraría poco, demostramos que nuestro poder llegó para quedarse. Cuando le damos color, nada nos puede parar. Avon, dale color.